Sin duda el mensaje es para toda la sociedad poblana, vamos a cuidarnos más. Ya está dicho por el doctor el tema de, es un padecimiento que puede originarse o que se origina por un contacto muy cercano, piel con piel, fluido con fluido, y bueno, se tiene uno que cuidar de eso. Creo que va a ser más de mayores de edad que de menores de edad, pero todo puede ocurrir. Y ya cuando se presente un caso en el medio familiar, pues hay que aislar a la persona que use todos los instrumentos personales únicos para que no haya riesgos al además círculo familiar, no va a retrasar el regreso a clases de ninguna manera, no lo va a pasar, no va a ser, que no comience a ver ese tipo de interpretaciones. Y todos tenemos que actuar con madurez. A ver, la sociedad tiene que caminar. Todos tenemos que enfrentar esta condición que hay en el mundo. Y ningún país y ninguna sociedad puede detenerse. Entonces, ahí seguiremos jalando la carreta. ¿De acuerdo? Entonces yo les pido a todos mucha solidaridad, mucha conciencia, formas de convivencia muy cuidadosas, más responsables, para que podamos salir adelante como género humano. Nos tocó vivir esto, nos tocó enfrentar esto, créame. Entonces lo vamos a hacer con mucha responsabilidad. Esa es mi recomendación. Serenos, responsables, conscientes, inteligentes, inteligentes y muy echados para adelante.